Y el universo conspira Y esta es mi oportunidad De captar a Borbultina No sé qué más esperar Así avanzó a mi fiera Así te puedo contar Que la vida es el gran palo Así sin más Resolviendo mis problemas Entre frases y sonar Extraña melancolía Que me vino a acompañar Baila conmigo mi vida Despacito este lugar Que desprende tu mirar Baila conmigo mi vida Despacito este lugar Impregnado de la magia Que desprende tu mirar Caminar contigo Caminar contigo es solo Entonces Por lo que ha quedado atrás Dejamos de hacer Dejamos de ese ser un día Encontrémonos acá La felicidad La felicidad La felicidad En todo aquello que das Solo tengo que des Solo tengo este momento Solo tengo este momento Soy feliz con lo que das Repitamos este instante Bancaido contra ti Un sino piso ahora Y hoy te quiero desplaza Lo siento Un minuto Un minuto Stripper Y otro Rel Convención